Me quedo con vosotros aquí Sois todo lo que me hace feliz Aunque esté triste voy a sonreír Nunca en la vida he querido así Si me angustia el futuro o porvenir Pero he decidido vivir aquí Aquí y ahora, presente, sin fin Y el pasado pasó y mañana, en fin Toda la vida resumida en un instante Los desbañándonos, luchándonos como elefantes Vuestra risa me inspira el cante De vuestro amor yo siempre tengo hambre Y cantar por cantar Y así espanto al hombre Que se quede el niño y les asombre Seguir de embulada por la urbe De vueltas a tu alrededor como un orbe Me quedo con vosotros aquí Sois todo lo que me hace feliz Y otra vez y mañana repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!